Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos con esta selección de noticias destacadas. Desde el pasado 9 de septiembre, los estudiantes de la UNCE utilizan el servicio de transporte universitario permanente y gratuito que brindan el Rectorado y las tres Facultades de Ingeniería. Este servicio especial traslada a los alumnos desde las paradas ubicadas en la Avenida Belgrano a la sede Sanjón y Parque Industrial de la Universidad en horarios establecidos. Para acceder al transporte se debe tramitar el carnet en oficinas de bienestar estudiantil. Autoridades de la Facultad de Humanidades firmaron convenios de cooperación y asistencia técnica con el Ministro de Salud de la provincia con los fines de establecer acciones de colaboración recíproca en el ámbito de la salud, educación e investigación. Asimismo, se firmó un convenio específico con el Hospital Regional Dr. Jamón Carrillo para la coordinación y organización de espacios de formación y extensión de los estudiantes para que puedan realizar prácticas supervisadas y consensuadas con los profesionales de enfermería del hospital. Se presentó el espectáculo Música en Casa, una puesta en escena musical y audiovisual a cargo de Dafne Usorach y Victoria Gallegos, artistas que recorren el país a través de sus composiciones como parte de la experiencia libre en Mi Raíz, su último trabajo discográfico. El doctor en Antropología, proveniente de la Universidad de Río de Janeiro, Dr. Gustavo Sorá, dictó una clase magistral organizada por la Editorial de la UNCE. Las últimas investigaciones sobre el mundo del libro y la edición en el espacio iberoamericano que se trata no solamente de registrar cómo se ha integrado ese mundo, sino la extrema dificultad que ha tenido en realmente conectarse todo el universo de culturas nacionales de lengua castellana a lo largo de la historia. Entonces, un poco vamos a hablar de esa historia de unificación y fragmentación del espacio cultural iberoamericano, poniendo también algunas notas sobre el panorama editorial en Santiago del Estero o jugando un poco con el público para pensar este gran tema general desde este punto particular que es Santiago. Se realizó el Simposio Internacional APIBIO 2016, donde la UNCE fue una de las sedes receptoras de las actividades de este encuentro internacional. La apertura se realizó en el Centro de Convenciones Forum de la provincia. El cuarto simposio mundial de apicultura orgánica APIBIO 2016 fue realizado por primera vez en Santiago del Estero y reunió a especialistas y trabajadores de la miel de nuestro país y del resto del mundo para abordar temáticas referidas al máximo aprovechamiento de la actividad apícola. Este encuentro internacional estuvo destinado a actualizar los conocimientos y fortalecer los lazos entre productores de miel. Nuestro compromiso es apostar a la inocuidad y la calidad. O sea, no solamente con cantidad podemos satisfacer necesidades, sino con calidad de mieles y también con mieles inocuas. Y este simposio hace referencia a mieles sanas, que no tengan contaminantes, que no dañen a la salud humana, donde tenemos mercados potenciales muy importantes para la exportación. En la medida que nosotros nos conozcan a través de estos simposios a nivel internacional y nos conozcan en la Argentina a Santiago del Estero, el Cedia, que es un centro de investigación que da muchos cursos para la tipificación de calidades, nos va a ir posicionando, como dijimos, y reconociendo como provincia gran productora de miel. Entre las actividades planteadas para el encuentro, el Cedia de la Facultad de Agronomía dictó el curso sobre calidad de la miel a productores apícolas. Este es un tema que a nosotros nos interesa mucho, porque la tendencia en consumo de productos va por los productos orgánicos. De tal manera que es una línea que nosotros queremos fortalecer como federación en Chile y también con la mirada latinoamericana, porque producir limpio, producir sano, es tener una postura ética frente al consumidor. De tal manera que este curso en particular, que es un curso orientado a lo que es control de calidad, es un curso que nos interesa porque vamos evaluando cuáles son todos los parámetros que tenemos que tener presente para llegar con un producto de calidad a la mesa del consumidor. La Secretaría de Extensión Universitaria organizó una jornada de socialización de voluntariados y de proyectos de extensión. En esta oportunidad dialogamos con el doctor Joaquín Villa, proveniente de la Secretaría de Políticas Universitarias. El compromiso que se da en los estudiantes, en los docentes y en la forma de ejecución de los proyectos es muy destacable. Me parece que la universidad ya tiene en sus claustros bastante incorporada el compromiso y la necesidad de realizar este tipo de tareas. Así que, bueno, es un orgullo para toda la región del NOA que una universidad como la de Santiago pueda generar este tipo de proyectos desde el voluntariado o el compromiso social, como también desde la extensión universitaria. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Nos encontramos nuevamente la semana que viene con mucho más Info11. ¡Gracias!